Recientemente se volvió famoso un artículo científico que ha hecho cuestionar la utilidad de los medicamentos contra la depresión. Esta es una enfermedad que se estima afecta aproximadamente a 250 millones de personas en el mundo. Y la realidad es que aún no se la entiende por completo. Afortunadamente, eso no significa una ausencia de estrategias para tratarla. Hola, soy la doctora Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. En la actualidad, el diagnóstico estándar de la depresión no se basa en análisis clínicos o físicos de algún tipo, sino en respuestas que pueda dar el paciente a una serie de preguntas. En función de estas respuestas, el experto de salud determina si se cumplen o no los criterios de los síntomas con los que se tipifica este problema. No toda la gente vive la depresión exactamente igual. Para algunas personas implica sentimientos de profundo dolor, ira, frustración y soledad que le impiden seguir con su vida normal. Otros lo que describen es algo más cercano a una ausencia de sentimientos o algún tipo de entumecimiento emocional. Es frecuente que haya una pérdida de interés o placer en actividades que habitualmente se disfrutaban. Además, pueden aparecer otros síntomas como sentimiento de inutilidad, dificultad para dormir o dormir demasiado, dificultad para concentrarse y tomar decisiones o pensamientos suicidas. La doctora Helen Mayberg trata de describir la depresión en una conferencia como… Esta agonía, este dolor mental tan indescriptible que puede provocar un rechazo de tu propia persona. Un estado tan increíblemente cruel y retorcido en el que no solo te sientes mal, sino que realmente piensas que además, de alguna manera, es tu culpa. Es un estado negativo que invade cada parte de la vida cotidiana, cada acción, cada pensamiento para hacer cualquier cosa. Quedas atrapado en este bucle de indecisión sintiendo como si no pudieras moverte en absoluto. Una idea ampliamente difundida y también cuestionada es que la depresión es una consecuencia de que en nuestro cerebro hay insuficiente serotonina. Para empezar, como dije antes, el diagnóstico de esta enfermedad no se realiza con análisis clínicos o físicos. Y aunque sí hay propuestas experimentales para medir la serotonina en nuestro cerebro, no es algo que se esté realizando de manera estándar. ¿Por qué serotonina? Estamos hablando de un neurotransmisor, una sustancia química que las neuronas utilizan para comunicarse entre ellas. Cuando una neurona quiere mandar una señal a su vecina, libera en este espacio que existe entre ambas, llamado sinapsis, un neurotransmisor. Por ejemplo, hablando de la serotonina, esta se une a los receptores en la neurona vecina y así es como se transmite la señal. Después, la neurona que emitió la señal reabsorbe su serotonina. Algunos de los fármacos actualmente utilizados contra la depresión son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o bien inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, noradrenalina o dopamina. Estas son sustancias que reducen la cantidad de neurotransmisor que la neurona original va a reabsorber, de manera que haya más cantidad disponible en esta sinapsis. La idea detrás del uso de estos medicamentos es que la serotonina está involucrada en la regulación del ánimo, el apetito y el sueño. Y si hay más de este compuesto disponible en la sinapsis, la gente debería sentirse mejor. Pero resulta que por un lado, el paciente necesita esperar algunas semanas antes de sentir algún cambio, a pesar de que físicamente la concentración de serotonina en la sinapsis tendría que modificarse de manera relativamente rápida. Y de hecho hay casos en los cuales el medicamento simplemente no parece ayudar por más tiempo que se espere. En la literatura hay referencias que sugieren que estos medicamentos son más efectivos en pacientes con depresión más profunda. Cabe aclarar aquí que sí hay cierto debate respecto a la efectividad de los medicamentos, pero ninguna fuente confiable o seria que yo haya leído recomienda que un paciente abandone su tratamiento sin revisar el tema con su médico. Y por cierto, esta última imagen es la del artículo que mencioné al inicio que desató esta controversia en contra de los antidepresivos. Por otro lado, como habrás intuido cuando mencioné los tipos de medicamentos más utilizados, no sólo existe la serotonina como neurotransmisor. Hay al menos otros cinco que desempeñan diversas funciones en el cerebro y otras partes del cuerpo. La oxitocina, la dopamina, el glutamato, ¿sí?, del que platicamos en este otro vídeo. La norepinefrina o noradrenalina son lo mismo. Y el ácido gamma-aminobutírico o gamma para los compas. El hecho es que en realidad todavía no entendemos por completo qué hacen todos estos neurotransmisores o cómo interactúan entre ellos. Es importante destacar que hay personas a quienes los efectos secundarios de los medicamentos les resultan relevantes. Y también hay literatura que documenta efectos de abstinencia una vez que se retira el medicamento, que en algunos casos llegan a ser problemáticos aún en el largo plazo. Entre los efectos asociados con la abstinencia que se han descrito, hay síntomas emocionales como ansiedad, irritabilidad, agitación, cambios de humor. Síntomas físicos como mareos, náuseas, dolor de cabeza, fatiga, síntomas gripales. Hay reportes de efecto rebote y aumento de peso. No todos los medicamentos tienen el mismo índice de malestar. Parece que, por ejemplo, la paroxetina es más problemática que otros. Es posible que la depresión tenga un componente genético. Un estudio de 2018 que analizó todo el genoma muestrió un enorme conjunto de genes de personas con y sin depresión, encontrando 44 variantes que parecen estar asociadas con esta enfermedad. Algunos de estos genes se han asociado anteriormente con el crecimiento de las neuronas, otros con funciones del sistema inmunitario. En cualquier caso, es improbable que solo el componente genético derive en depresión. Es posible que haya una interacción entre la genética, el entorno y las experiencias de vida. Por ejemplo, vivir con estrés crónico o en un entorno de explotación laboral o worn out, quizás sean factores de riesgo de depresión. También hay estudios que correlacionan ciertas variantes de genes que parecen interactuar con acontecimientos estresantes importantes en la infancia y afectar la tasa de depresión en la edad adulta. Por otro lado, la estructura de nuestro cerebro también es importante. Así como lo mencionamos en el video del estrés crónico, se ha identificado que en pacientes con depresión, ciertas regiones del cerebro como la amígdala o el hipocampo y las conexiones entre ellas se alteran. Hay estudios que sugieren que algunos antidepresivos pueden ayudar a restaurar el volumen original de algunas partes del cerebro. Quizás sea esta la razón por la cual los medicamentos toman tiempo en hacer efecto, porque el cerebro requiere tiempo para este proceso. El cerebro es un órgano neuroquímico complejo. Una posibilidad de qué sucede cuando una persona sufre depresión mayor es que, por la razón que sea, el número de interconexiones en el cerebro y su fuerza disminuye. Esos cambios físicos en el cerebro derivan entonces en el aspecto biológico de la depresión. Hacer cosas que físicamente cambien el cerebro puede permitir que éste regrese a la morfología que se identifican personas que no tienen este padecimiento. Hay una línea de investigación dirigida precisamente por la doctora Helen Mayberg, que me resultó súper interesante porque precisamente se enfoca en los cambios físicos en el cerebro. Dije antes que el diagnóstico de la depresión no se hace con ninguna herramienta de medición física. Sin embargo, sí hay investigadores que han desafiado esto y que han hecho el esfuerzo de integrar al estudio de la depresión estrategias de neuroimagen como la tomografía por emisión de positrones, formas de resonancia magnética nuclear, electroencefalogramas y otras. Ellos buscan definir los mecanismos cerebrales y en dónde en el cerebro ocurren los cambios que permiten distinguir físicamente el cerebro de una persona con esta enfermedad de alguien que no la sufre. Un tratamiento propuesto por Mayberg y sus colegas implica colocar mediante cirugía, electrodos dentro del cerebro de pacientes gravemente deprimidos en la llamada área 25 de Brodman. Este es un nodo de una red mucho más distribuida. Ella relata en una conferencia cómo los pacientes se mantienen despiertos durante el procedimiento para que puedan hablar con ellos todo el tiempo y así saber si literalmente sienten algún cambio. Casi como si fuera magia, describe cómo al estimular uno de los electrodos, la paciente en turno en ese mismo momento expresa que de repente se siente tranquila. Trataba de encontrar las palabras para decir que de alguna manera este enorme vacío intenso de negatividad que tenía sufriendo por cinco años súbitamente había desaparecido. Cuando los investigadores cesan la estimulación, la paciente lo nota y dice, bueno, tal vez solo lo imaginé. Tengo la impresión de que este estudio de estimulación cerebral profunda en este momento no está avanzando. Pero al final de toda esta revisión, las buenas noticias son que a pesar de que este es un tema muy complejo y no entendemos por completo todavía cómo se interrelacionan todas las variables, hay distintos tratamientos e intervenciones que han probado diferentes niveles de eficacia. Una persona con esta afección puede hoy probar terapia cognitivo-conductual y al mismo tiempo realizar ciertos cambios en su dieta, practicar meditación de tipo mindfulness, mejorar la higiene del sueño, evitar la bebida y otras cosas. Inclusive solo considerando el punto de vista farmacológico, hay investigaciones recientes que sugieren el uso de otras sustancias que pueden asistir en la plasticidad cerebral como alternativas a los antidepresivos que mencioné antes. Hay mucho todavía por aprender y explorar. Suscríbete al canal y recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.